Este segundo programa de la serie dedicada al hecho nacional de la lucha por el derecho lo quería dedicar al derecho de autodeterminación. Es un aspecto muy importante y es que generalmente se viene a invocar este derecho como si fuera un derecho positivo, realmente existente y asimilable a las aspiraciones del excesionismo. Sin embargo, ni las naciones tienen un destino histórico predeterminado, ni los pueblos en sí mismos de manera colectiva tienen derechos cuya titularidad es de orden jurídico únicamente de los individuos que los componen. El destino racial de la Alemania de Hitler, por ejemplo, el religioso de la España de Franco y el estatal del separatismo vasco, catalán o gallego son en realidad fruto de esa misma errónea interpretación del hecho nacional. La realidad es menos épica, es menos romántica. La nación es mero hecho de la existencia colectiva en común que cada generación recibe e impone a la siguiente sin preguntar, con la familia, con la religión, con las condiciones geográficas de donde nacen. Los españoles no lo son tanto porque estén en España, sino porque son de España como fruto de esa realidad previa del mismo nodo natural que lo son su flora o su fauna. Por eso, el llamado derecho de autodeterminación en los términos esgrimidos por los nacionalistas periféricos resulta un disparate intelectual a la par que una incorrección jurídica, utilizando un término preexistente del derecho internacional público que nada tiene que ver con el sentido que le quieren dar. Hablan de derecho de autodeterminación cuando en realidad quieren decir derecho a la secesión. Jurídicamente, el derecho a la autodeterminación es un concepto positivo, muy claro y definido en las normas del derecho internacional público y que como tal nace en el marco de la sociedad de naciones para ordenar jurídicamente los procesos de descolonización de las potencias europeas a finales del siglo XIX. El ejercicio del derecho de autodeterminación exige tanto una referencia a la metrópoli o potencia colonizadora como un concreto acto colonizador perfectamente localizado en el tiempo que entra en conflicto, bien con otra potencia colonizadora o bien con la existencia de estructuras estatales previas. Por eso, al no encontrarse sometida a colonización alguna de potencia extranjera, el derecho de autodeterminación nacionalista no puede ser reclamado ante ningún tribunal de justicia internacional. La situación de Argelia, del Sáhara o de Mozambique, por ejemplo, difícilmente son asimilables a las aspiraciones separatistas que aquí en España se dan, asentadas en sentimientos míticos en lugar de en razonamientos lógicos o jurídicos. Nosotros ocuparemos alguno de los siguientes programas, seguramente el siguiente, a analizar estos sentimientos míticos.